muy buena gente bienvenidos de nuevo al canal si os de todo les traigo un vídeo jugando con el victus xmr sniper que mata de un tiro a la cabeza si ponemos las balas explosivas recordamos que sólo hay tres que lo hacen este de aquí el mcpr y el imperium esta es la que menos me gusta porque es la más lenta en la velocidad apuntado pero si necesitáis la clase es esta de aquí vale la bocacha le ponemos el counter ops ajuste de velocidad al apuntar con la mira y velocidad de las balas el cañón el primero ajuste de velocidad de movimiento apuntando y velocidad al apuntar con la mira la serie 7 milivatios ajuste de tiempo experiente al disparar y estabilidad si quieres que se mueva menos un poco en la mente menos la mira o si quieres apuntar un poquito más deprisa velocidad al apuntar con la mira la mira ajuste de velocidad apuntar con mira y cerca y por último la opción explosiva para matar de un tiro a la cabeza si le damos en la cabeza ajuste de suavidad del retroceso y velocidad de las balas que sean la gente espero que gusten las partidas suscribir si no estáis y no se siente un abrazo chao qué puto susto chaval he brincado de la silla incluso no lo veo está ahí no se le puedo dar uno dos y pan le dimos le dimos bien baja confirmada perfecto y esto estaba disparando el del barco en el barco había otro más aquí está bracket ahora tiro bueno atrás la gasolinera ¿Para mí? Había otro por la derecha. Cracket. Abatido. Me lo llevo yo. Un muerto. Bueno, y si me miran por la derecha. No lo he visto. Me ha ido derecha, sí. Un muerto. Sergio, muchas gracias por la suscripción. Vemos ahí un señor. Para mí, me lo llevo. Mira. Este otra vez ha vuelto. Me miran de atrás. Qué bonito es la alerta máxima, ¿eh? ¿Se ha matado? No. No se ha matado, pero se ha quitado las placas. Ha dicho, mátame. Aquí han tirado humo. Quieren comprar en la tienda, ¿eh? Yo creo que ha comprado él en la tienda. Comprado agua. Sí, que se le va a comprar. 100%. Tiene que haber comprado el señor. No tiene sentido porque ha asomado disparando. Yo voy a mover porque no estoy dentro del círculo. Y ahora estamos dentro del círculo. Ahora sí que podemos hablar. Ahora está fuera de la zona. Una, dos y tres. ¿Te imaginas? Ojalá, ¿eh? Este es más importante que la gente que está abajo. Para ti. Y para ti también. Vale, aquí hay uno. Si te está quieto, lo puedo matar, ¿eh? Muy lejos. Antes estaba tumbado. No esperaba a este. Uy, le he dado. Eh, se tiene que venir hacia el otro. Si no es el sniper. No llego yo. Habrá rotado a la izquierda, supongo, ¿no? Porque por la derecha no está. Tiene que haber venido para que él. ¿Cómo está? Me ha dado bien, ¿eh? El carro. Mira, aquí hay gente. Uh, ¿para mí? ¿Él habrá logrado matar al este? ¿O no? Toma, para ti también. Tío, tienes un tío con escudo ahí, ¿eh? Tío, tienes un tío con escudo ahí, ¿eh? Tío, tienes un tío con escudo ahí, ¿eh? Toma, para ti. Me ha batido. He escuchado a alguien cerca, ¿eh? El del escudo, atrás. Toma, para ti. No, el gas no está. Me falta solo uno. No sé dónde estará. No se ha hecho mucho ruido. Él puede saber dónde estamos nosotros. Hostia, está aquí a la izquierda. Guau. ¡Let's go! ¡Qué bonita partida! ¡Let's go! Le miran. salía un poquito se ha movido un poco la mira no le he apuntado bien ¿he visto uno aquí? me parece que acabo de ver uno aquí acabo de flipar vamos a saltar al edificio de enfreno en el agua ahí está toma, me ha matido en el agua uy, craqueado venga, un tir más me ha reventado, pero bien un enemigo desciende sobre la zona, cuidado ahora sí para ti para ti también ay, no, he fallado no falles, estaba quietecito ahí está y casi abajo izquierda blanco muerto aquí aquí hay gente abajo he salido para atrás habrá tirado el agua y vamos a posear no he visto aquí hay gente de arriba atrás también había gente que antes bajaba un culaje le he dado ha batido y ese está muerto ha batido uno muerto ha tirado a uno este ha caído otra vez aquí arriba pero han caído dos, ¿no? que están pegando tenemos que cruzar, no tenemos zona aquí acá acaba de caer uno por aquí en el agua lo llevo ese yo me lo llevo también lo tenemos por aquí al lado, ¿no? bueno, casi me mata tenemos uno en el agua o sea, no está en el agua menos mal que ha disparado, ¿eh? no lo había visto, pero en absoluto ahí hay uno adentro acá en el minimapa arriba no sé cuarto acaba de tirarse, ¿no? ¿ya he visto uno en el puente? sí, he visto uno en el puente muerto 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 madre mía y este también es el otro es que lo malo es que se ha caído ahí atrás asistencia perfecto muchas gracias me quedan cuatro enemigos aquí hay uno muerto me falta solo uno que es el de ahí arriba, ¿no? que a lo mejor se ha tirado ya y no lo he visto está por ahí se ha tirado al agua y mi partida let's go qué buena partida segunda partida ya Gracias por ver el video.